El expediente de contratación para la ejecución de las obras del primer sector del polígono industrial de carretera de Guadalupe ya se ha aprobado en la Junta de Gobierno celebrada el martes 5 de marzo. Saldrá licitación a lo largo de esta semana y las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas en un plazo máximo de 15 días naturales desde su publicación. Así lo explica María Lozano, portavoz municipal. El primer sector del polígono industrial de carretera de Guadalupe. El precio de licitación sin el IVA es de 1.868.550 euros. Sin IVA, decir sobre las características del primer sector que va a tener una superficie total de 79.726 metros cuadrados. Recordar que el ayuntamiento, tras llegar a acuerdos con los propietarios, ha adquirido parte de los terrenos. En concreto, es propietario aproximadamente de un 22% de los terrenos. Del proyecto de reparcelación saldrán 23 parcelas de diferentes medidas, cada una de ellas, pero todas tienen una característica en común y van a ser todas por encima de los 1.000 metros cuadrados. Estas obras que saldrán a licitación en el portal de contratación del sector público a lo largo de esta semana. Van a comprender la ejecución de todas las parcelas existentes, convirtiéndolas en solares edificables, ya que van a contar con todos los suministros, en concreto suministros de agua, la red de abastecimiento y saneamiento, como decía, electricidad, suministro de gas, telefonía, fibra óptica, alumbrado público, junto con la pavimentación, los acerados y las zonas de jardinerías que comprenden todo el proyecto. En concreto, y para hablar sobre la licitación, las propuestas, las ofertas podrán ser presentadas en el plazo de 15 días naturales, desde que se publique, que como decía, va a ser en esta semana, desde que se publique en la plataforma de contratación. Y el criterio de licitación va a ser la oferta económica más ventajosa. Por lo tanto, también buscamos que los propietarios de cada uno de los terrenos encuentren también un ahorro en la ejecución de estas obras. Va a ser un solo lote en la licitación y, como decía, pretendemos obtener el mejor rendimiento económico. Decir, por lo tanto, que es un compromiso que se adquirió con la ciudadanía al inicio de esta legislatura y un compromiso cumplido por parte del alcalde, por parte del equipo de gobierno, que antes de la finalización de esta legislatura las obras estarán adjudicadas y, a lo largo del 2019, comenzarán las máquinas a construir el primer sector del polígono industrial. Nuestro cometido, por lo tanto, es trabajar para el bienestar general, para el bien común de toda la ciudadanía, para que la ciudadanía en Villanueva de la Serena cada día viva mejor. Y con esta obra lo que se pretende es una importante inyección en el desarrollo económico, en el desarrollo industrial, para que empresas, para que industrias de proximidad puedan implantarse en este polígono industrial y que, por lo tanto, se genere un desarrollo económico, un desarrollo socioeconómico en nuestra ciudad. Un apoyo, por lo tanto, al sector productivo y también a la inversión privada, que, por lo tanto, sin ninguna duda va a generar un desarrollo socioeconómico en Villanueva de la Serena.